En el mercado de pases sobre una posibilidad del Ajax, ¿qué sabías vos de eso? Bueno, sí, la gente del club lo sabe, el entrenador lo sabe, pero yo creo que lo más importante es que hoy en día soy acá en River, soy contento, soy feliz y el día que me toque ir, pues vamos a hablarlo todo.